Sí, ya estamos llegando al día de la elección y bueno, venimos ya agotando batería. Sí, como los celulares, ¿no? Con batería baja. Exactamente, exactamente. Venimos llegando ya con lo último de la energía, pero bueno, muy contentos y muy conformes y muy expectantes para el día domingo. Yo, bueno, el local de ustedes está en 67 y 62. Yo pasé de ayer a la tardecita, ya anoche, y me llamó la atención la cantidad de gente, más allá de los afiliados o militantes de ustedes, sino que entraban y salían del local. ¿Qué está pasando? Sí, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Está yendo mucha gente a buscar la boleta corta, la boleta del Partido Socialista, así que estamos muy contentos con eso. Por eso es que tenemos mucha expectativa para el día domingo. Creemos que vamos a andar muy bien. Había por ahí unos números que nos daban que estábamos muy, muy, muy cerquita. Así que bueno, estamos expectantes para el día domingo de que los vecinos nos acompañen, que corten bolete que nos acompañen o que voten la boleta nuestra sola. Pero estamos muy, muy, muy conformes con eso. Y ayer fue mucha gente a buscar boletas y retiraron de a una, de a dos, de a cinco, para la familia, para los amigos. La verdad que estamos muy, muy contentos con eso y bueno, por eso estamos expectantes para el día domingo. ¿Te piden tijeras también? Sí, por supuesto. Nos piden que les expliquemos cómo es el tema del corte, dónde tienen que cortar para no confundirse con el voto. Nos van a combinar con diferentes partidos arriba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la idea es que corten y que nos acompañen con el voto, así que no tenemos ningún problema. Es más, alguna ha llevado la boleta de otro partido y nosotros le dijimos, bueno, mirá, tenés que cortar esta parte, nos reemplazás ahí y el voto es totalmente válido. Así que en el local estamos instruyendo también a los vecinos como es el tema del corte. En la charla entre periodistas o los que estamos en los medios de comunicación, que es el trabajo diario nuestro, se dice cuando uno mira, más allá, bueno, hace unos minutos estuvo Pablo Noseg, que antes estuvo en otros partidos políticos, pero es del orden vecinalista. Pero salvo Noseg, después ustedes son, digamos, los que no tienen un origen peronista. Exactamente, exactamente. Eso también es lo que ayer nos comentaban muchos. Somos la única opción no peronista, más allá de que también está Pablo, pero que muchos radicales, que son los que están yendo a buscar boletas al partido, nos van manifestando que, bueno, que son una opción totalmente votable para ellos y que, bueno, que nos van a acompañar con su voto. Para arriba van a acompañar el proyecto que tiene hoy el radicalismo, que forma parte y a nivel local nos van a acompañar a nosotros. Así que, bueno, esas cosas son las que el día de ayer íbamos conversando con la gente que se acercaba. Por ahí también el hecho de que en la calle te dicen, dale, Walter, sí, yo el domingo corto boletas y te voto. O camionetas, por ahí. Ayer me pasó en tres oportunidades que personas de autos bajaron el vidrio y dicen, vamos, Walter, el domingo te acompañamos, cortamos. Bueno, esas cosas son las que a uno lo pone en expectante para el día de domingo porque, bueno, en las PASO eso no nos pasó y, bueno, y hoy sí está pasando. Así que, bueno, estamos muy expectantes para el día de domingo. No es fácil porque hay que juntar 5.000 y pico, entre 5.000 y 6.000, después hay que ver los guarismos, ¿no? Exactamente. Pero genera, de alguna manera, un entusiasmo extra este tipo de apreciaciones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, cuando pasamos las PASO, sabíamos que teníamos un desafío bastante grande porque pasar de casi 900 votos a 6.000, que creo que va a ser lo que se necesita para un concejal, es un desafío grandísimo. Pero, bueno, no es difícil, pero tampoco es fácil. Así que, bueno, nosotros nos abocamos a tratar de sumar de a 1, sumar de a 5, un consumar de a 10, y mostrar al vecino que somos una buena opción para ellos, para el día domingo, que nos tienen que acompañar con su voto, porque nosotros queremos renovar el espacio que hoy tenemos en el Consejo Deliberante, que hemos demostrado que en 4 años pudimos hacer cosas, pudimos representarlos, y que, bueno, que tenemos muchas ganas de seguir representándolos en el Consejo, y queremos que nos den ese respaldo el próximo domingo, que nos acompañen con el voto, y que, bueno, que en los próximos 4 años vamos a reforzar nuestro trabajo en el Consejo Deliberante, más aún de lo que hemos hecho, y que, bueno, que esperamos que el domingo se use mucho la tijerita, y que esa tijerita se use en favor del Partido Socialista, ¿no? Claro. ¿Por qué los tienen que elegir, Walter, aparte de todo esto que has dicho? Porque, como lo he repetido muchas veces, nosotros aportamos en el Consejo Deliberante una mirada social, una mirada diferente, y que lo hemos demostrado con hechos, que nos preocupa y nos ocupa tratar de resolver las cuestiones básicas de los vecinos, desde el convenio que hicimos con la Universidad de Mar del Plata, para que la carrera de Medicina pueda venir a la ciudad, y los chicos que están estudiando puedan venir a hacer trabajos prácticos en los centros de salud a partir del próximo año, desde la libreta sanitaria gratuita que presentamos el proyecto, desde el psicofísico para los transportistas, desde la garrafa como un servicio público, que el precio lo fije el Estado y no las empresas, desde un servicio público de camino atmosférico para los vecinos, desde pelear el tema de la tasa portuaria, que hubo una buena noticia en el día de ayer, que el Estado Contencion se rechazó un amparo presentado por los dueños del puerto, desde, bueno, y así te puedo seguir mencionando muchas cosas por las cuales nosotros hemos trabajado y nos hemos ocupado de los vecinos, y esa mirada que nosotros aportamos al Consejo Deliberante no la aportó ningún otro partido. Entonces, por estas cuestiones es que yo le pido a los vecinos de Quequén que nos acompañen con el voto. A los vecinos de Necoche también, pero la radio la escucho muchísimo en Quequén, así que yo le voy a hablar al vecino de Quequén que nos acompañe con el voto. Que si ustedes no están conformes como está Quequén, que ha tenido problemas de agua, que está teniendo problemas actualmente con el tema del agua, que tiene sus calles llenas de pozos, que le falta iluminación, bueno, por todas estas cosas las tienen que acompañar el domingo. Porque si quieren que las cosas cambien, tienen que cambiar su voto. Porque si siguen votando los mismos de siempre, las cosas no van a cambiar. Si bien esta es una elección legislativa y no ejecutiva, quédense muy tranquilos que nosotros desde el Consejo Deliberante vamos a defenderlos y vamos a hacer que estas cosas se noten más aún y los vamos a defender. Así que espero que el próximo domingo los vecinos de Quequén corten por Lozano, corten por Quequén, corten por Walter y corten por el Partido Socialista. Que acompañen la lista 86, que corten el último tramo de las listas nacionales, digamos la parte donde tienen los candidatos locales, que usen la tijerita y que nos voten a nosotros. O también pueden votar si quieren la boleta sola, que también es un voto válido. Pero bueno, el domingo comencemos entre todos a cambiar un poco la realidad y que nos acompañen con el voto, sería muy bueno. Bueno. Gracias, Walter. Gracias, Marcelo. Un saludo a toda la comunidad y no se olviden el domingo, corten boleta y voten el Partido Socialista. Con tijera en mano, por supuesto. Con tijera en mano, exactamente. O pasen por el partido, por el local en 62 y 67. Busquen la boleta, lleven la boleta del candidato que quieran votar para arriba, que nosotros les indicamos dónde tienen que hacer el corte y cómo tienen que hacer el voto. Pero lo importante es que nos acompañen y que corten el domingo. Walter Barrientos, gracias. Walter Barrientos, como decíamos, Partido Socialista. Boleta cortita, boleta chica. Hoy, el domingo, va a estar en el cuarto oscuro. 7, 30 minutos, pequeña pausa en la primera voz.